Playa del Carmen, Infocro. Guión La Fiscalía General del Estado informó que agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra la Mujer y por razones de género, aprehendieron a Natividad N en el fraccionamiento Villamar, acusado por el feminicidio de una menor de edad. De acuerdo al comunicado, las autoridades le leyeron a Natividad N en los derechos que le corresponden, e informaron de la orden de aprehensión que un juez de control giró en su contra. Presentan evidencias hay datos que implican al acusado en el caso. Una menor de edad fue encontrada sin vida dentro de un plantel educativo en la colonia Luis Donaldo Colosio. En agosto pasado, entre las diligencias inherentes a la carpeta administrativa 321-2018, las fiscales especializadas llevarán al detenido a audiencia de vinculación a proceso, con la certeza de que la labor de investigación realizada por fiscales del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales investigadores será precedente para otorgar certeza legal a los familiares de la víctima. La Fiscalía General del Estado informó que continúa la integración del expediente para obtener evidencias claras sobre la probable responsabilidad del imputado.